Acabamos de conocer datos oficiales de los peajes de la autopista entre Cartagena y Vera y acabamos de conocer que esta autopista está dándole beneficios millonarios al Gobierno de España. La AP7, de hecho, pone más cerca de Cartagena a todo el turismo que se genera en la costa mediterránea andaluza desde Algeciras. Nos une no solo a mercados turísticos, sino también a puertos importantes y es una alternativa para el trazado de mercancías. Por eso, el Ministerio debe trabajar para la gratuidad total de esa autopista, pero lo urgente es que además renuncie a las ganancias en beneficio de los vecinos, del turismo y de la actividad económica. De hecho, no pedimos nada extraño porque sabemos que el Ministerio ha eliminado durante todo este verano el peaje de la A7 en Alicante. No es extraño, pero además es de justicia. Es de justicia para Cartagena porque el Ministerio debe compensar las consecuencias también del aislamiento al que nos tiene sometidos por ferrocarril. Y esas decisiones serán eficaces para mejorar la movilidad, para mejorar el transporte de mercancías y para mejorar el turismo.